Oye, Zaragoza, es la primera vez que estamos tocando en vuestra ciudad. Por fin, cojones. Por fin. Para los que no nos conozcan, es que hemos tocado en muchos sitios. Entonces, era ya incluso raro que no hubiéramos tocado aquí. Entonces, muchísimas gracias a Zaragoza, feliz, feliz, y a la lata de bombillas. De verdad, de verdad, estamos súper, súper contentos de estar esta noche aquí. ¿Os apetece bailar un poco? Sí. Yo, te veo. La tapa, la tapa, la tapa por abajo. Me aguanto, mirad un pequeño, mirad bien. Vamos a probar. 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 Yo dándole así. Te vamos. No te vamos. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Gracias! ¡Gracias!